Hola, muy buenas a todos. Feliz día de la literatura infantil y juvenil... ...en el que celebramos hoy, 2 de abril... ...y aniversario del nacimiento de Christian Andersen... ...el placer de la lectura desde que somos pequeños. Soy Daniel Blanco, soy escritor, soy conferenciante... ...especializado en charlas de fomento a la lectura... ...y soy autor de dos novelas juveniles... ...El secreto del amor, premio Jaén de narrativa juvenil... ...y El pintor de la corte. Dos historias de acción, de intriga, de misterio... ...donde recojo una de mis pasiones desde que era niño... ...los palacios y los castillos. Porque decidme, ¿quién no ha soñado alguna vez... ...con ser un príncipe o con ser una princesa? ¿Quién no ha fantaseado con vivir en un palacio? Pues me decidí a escribir literatura juvenil... ...porque me molesta muchísimo cuando un joven me dice... ...a mí no me gusta leer. Yo siempre digo, eso es mentira. Igual que nadie dice, a mí no me gusta el cine... ...o a mí no me gusta la música. Lo que le pasa a ese joven es que no ha encontrado... ...ni un solo libro, ni una sola página... ...ni siquiera una sola línea que le haya provocado algo. Que le haya entretenido, que le haya fascinado, que lo haya emocionado. Y eso es lo que yo quise hacer a la hora de escribir mis libros. Demostrarle a los jóvenes que si escribes de temas que a ellos les interesan... ...y con las herramientas que ellos utilizan... ...leer podía ser entretenido, podía ser un placer. Me decidí a escribir historias de intrigas palaciegas... ...porque me parecía una forma divertidísima de conocer cómo han vivido los reyes... ...a lo largo de la historia. Y darles la oportunidad a los chavales de conocer, por ejemplo... ...que se lavaban los dientes con ceniza... ...que un rey se bañaba una vez al año... ...o de descubrir, por ejemplo, por qué los escalones de los palacios son tan bajitos. El recuerdo que tengo de mi primer contacto con los libros... ...es una biblioteca enorme que tenía mi abuelo... ...y a la que nunca me dejó entrar. Mi abuelo decía que los libros no eran cosa de niños... ...y que los niños, según la biblioteca, lo único que hacía era romper los libros... ...desordenarlos o mancharlos. Yo, fijaos, me acuerdo de pasar las tardes enteras en la puerta de esa biblioteca... ...esperando algún despiste de mi abuelo para colarme dentro... ...cosa que nunca pasó. Lo que sí me acuerdo es de un cartel que había en la puerta... ...que decía esto... Este es el hospital del alma... ...porque aquí se cura la enfermedad más grave. Dos puntos. La ignorancia. Yo solo quiero dar un mensaje... ...que es que leáis... ...que leáis, que leáis lo que os guste, lo que os apetezca, lo que os divierta... ...pero que leáis... ...y que no os olvidéis la suerte que tenemos de poder leer. Durante muchos siglos solo podían leer los reyes, los ricos, los poderosos... ...durante muchos siglos la lectura ha estado prohibida para casi toda la población. ¿Sabéis, por ejemplo, lo que les pasaba a los esclavos cuando sus dueños los sorprendían leyendo? ...los mataban un dedo o una mano. Y ¿sabéis lo que pasaba cuando pillaban a dos esclavos aprendiendo a leer? ...los mataban a los dos. No os olvidéis que ese es el poder de la literatura y el poder de la lectura. Así que bueno, leed, divertíos, aprended y sobre todo... ...nunca os olvidéis de la suerte que tenemos de poder leer. Y como la literatura se defiende sola, como la literatura habla por sí misma... ...os voy a leer un fragmento de uno de mis libros. Nada, veinte segundos. La doncella Estefanía cruza el patio de palacio alumbrada solo con un candelabro de tres brazos. No corre todo lo que quisiera porque teme que se le apaguen las velas. No hay luna esta noche, ni tampoco estrellas. Está todo oscuro. La doncella se remanga el vestido con la mano que le queda libre y aprieta el paso. Tiene prisa, mucha prisa. A grandes zancadas atraviesa el patio, las caballerizas y unos pequeños jardines... ...hasta que llega un edificio del que no sale ninguna luz. Estefanía se coloca en el umbral y llama a la puerta con la mano abierta. ¡Abran, por favor! ¡Es urgente! Con las prisas, ha salido de palacio sin su capa de lana. Espera unos segundos y, como nadie contesta, vuelve a palmear la puerta. ¡Abranme, por favor! ¡Es urgente! Grita con todas sus fuerzas. ¡Abranme, por favor! La reina Josefina se está muriendo. Y así empieza el secreto del amor. Y con esto os deseo un feliz día de la literatura infantil y juvenil. Y os animo a leer lo que queráis. Muchas gracias. ¡Abranme, por favor! ¡Abranme, por favor! ¡Abranme, por favor! ¡Abranme, por favor! ¡Abranme, por favor!